Cinco se abre en Oruro el sábado por la tarde, es un partido complicado para Bolívar y Oriente, una vez que no han tenido a la mayor parte de sus jugadores entrenando tanto en La Paz como en Santa Cruz, solo tendrán una práctica mañana, una vez que retornen con la selección. José Luis Chávez por expulsión, Juan Carlos Arce, Gerardo Yeserote por lesión serán bajas en Bolívar para el partido ante Oriente Petrolero. Tenemos plantel como para poder suplir a alguno de ellos, ojalá que lo hagan bien o mejor que ellos. El encuentro ante los petroleros será dirigido por Vladimir Soria, ya que Javier Azcargorta viajó de emergencia a España. Todos los partidos son distintos, sabemos que va a ser difícil, pero cada uno de nosotros tiene que dar lo mejor y conseguir los tres puntos, obviamente que si dan algunos resultados podemos ser punteros. Esta tarde Oriente jugará un partido amistoso en el torno, cuando reinicie el torneo los refineros visitarán a Bolívar, compromiso en el que será baja obligada Richard Stigarribia porque salió expulsado en el Superclásico. Yo no sé por qué terminé expulsado ya, me pegaron a mí, me caí y me expulsaron igual, no sé. Eduardo Villegas que tendrá poco tiempo para trabajar con plantel completo, espera que sus seleccionados retornen sin ninguna molestia. Que no tengan ninguna dificultad física para venir a aportar acá lo bueno que están haciendo.